Una bebé de Florida nació con los anticuerpos del COVID-19 porque su madre se vacunó durante el embarazo. Es el primer caso de este tipo documentado en el mundo. Rogelio Mora Tagle tiene los detalles. Una trabajadora de la salud de primera línea que fue vacunada en la recta final de su embarazo dio a luz a una bebé que nació con anticuerpos de COVID-19. Fue el primer caso de un recién nacido con estas defensas después de que la madre se vacunó, dice el doctor Chad Rudnick, la madre que se mantiene anónima. Tenía 36 semanas de embarazo cuando recibió la vacuna de Moderna. Tres semanas después nació la bebé con todo y anticuerpos. Él y su colega Paul Gilbert descubrieron los anticuerpos al examinar el cordón umbilical de la bebé. Es una revelación muy alentadora. Vamos a poder proteger a la madre embarazada, pudiéndola vacunar a ella y evitando que a ella le dé la enfermedad. Además, los bebés de las mujeres que se vacunen durante el embarazo no serían protegidos. Muchas mujeres son vacunadas durante el embarazo contra enfermedades infecciosas que pueden ser peligrosas para el recién nacido como la tosferina. Así generan anticuerpos que le transmiten al bebé. Mayra está embarazada. Sí me la pondría. Me sentiría como que estoy protegida yo. Protejo a los que están alrededor mío y protejo a mi bebé. Pero muchas latinas embarazadas tienen dudas. Es increíble cómo nuestra población latina vive mucho más de los conceptos populares que de la educación que da la prensa, los medios masivos de comunicación o nosotros los médicos. Y sobre la bebé que nació con los anticuerpos, el doctor Ruddick asegura que está saludable y creciendo. Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo.